¡Suscríbete! No, la llevaré yo. No estoy tan débil todavía. Eso. Por favor, no entréis. Prefiero despedirme aquí. ¿Por qué, padre? Porque sí. Que seáis felices. Adiós, hijos. Miguel. Dime, padre. Toma, dáselo a mi nieto. Yo ya no lo necesito. Pero, padre, ¿te hará falta para saberla ahora? ¿Para qué quiero saberla? Adiós, hijo. Adiós. ¿Cómo estás, padre, tío? ¿Tú qué crees? ¿Tu mujer y tu hijo, bien? Sí. No sabes cómo me alegro. ¿A qué se debe esta visita? Pues verás, me llamó el director del banco, me contó lo que hiciste y... ¿Y qué más? Pues que no debiste arriesgarte tanto. Te van a hacer un regalo, ¿sabes? Qué amables. ¿Nada más? Bueno, sí. Te sacaste 25.000 pesetas. Ah, ya. No te preocupes, hijo. Te las devolveré. No, 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 padre. Si no es por eso. Si además son tuyas. Ya te dije que te lo dejaba todo. Fue para una emergencia, pero ya está arreglado. Y si me expuse, pues de algo me tenía que servir el haber sido guardia toda mi vida. Aunque aquí dije que era comisario. ¿Qué dices, padre? No, nada, nada, hijo. Cosas mías. ¿Quieres que venga el domingo con tu nieto? Qué pena. No puede ser el domingo jugamos. Don Anselmo, don Anselmo, vaya día que tiene usted. Más visitas. Anda, díselo. Primero, míster, ¿sabe cómo está don Aníbal? Pues yo creo que... El problema ha pasado ya. Yo creo que saldrá de esta. También, darle las gracias por lo del regalo anónimo. Suponemos que ha sido cosa de ustedes. ¿Cómo? Que han sido ustedes los que han hecho la gestión. Ah, ya. También decirle que ganamos por 3 a 0. Eso sí que es una buena noticia.